gente bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente yo soy naida y bueno estamos aquí haciendo una rápida porque porque tengo vengo de una partida competitiva que de hecho vamos a ver a ver gente no puedo que no puedo vale vamos a ver me voy a cargar a este no te vale que eso es el enemigo gente que vengo de una partida competitiva que yo no sé qué le ha pasado a mi equipo que todo el yo creo sinceramente porque se han dado cuenta que era chica porque lo digo porque se han puesto en mi contra pero bueno de una forma pero exagerada de decir de tío que hace rama atrás espérate es que no puedo si me tengo que ir a ver si es que no se puede ay 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 que me viene por detrás mira como lo sabía me viene por detrás dios de verdad eh pues vengo ya te digo vengo de una competitiva que es una cosa de por favor vale ahí está que ha sido pero horrible no lo siguiente el equipo se ha puesto en mi contra pero vamos yo estaba flipando se han puesto a decir bueno que me que borrará el juego lo que yo yo es que alucino no es que de hecho no voy a decir más porque es que me voy a arrepentir vale yo vamos a ver vale vale ok no voy a decir mal no ha sido buena experiencia solamente voy a decir eso pero el equipo se me ha puesto en contra pero a muerte y ahora encima que hoy estoy fatal otra vez de la garganta no sé no sé ni ni como estoy tío muerte en serio sí pero mira todo esto espera espera espérate va venga vamos podemos venir por aquí si no vale vale ok vamos a ello me voy por aquí retrocedo no 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 me va a morirse uy no porque le está curando no porque le está curando si no le llego a estar curando no no eh vale venga venga ok uy 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 espérate espérate que te voy ahí vale ay por favor ay 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 la eco la eco la eco tío tío en serio vale la primera ronda hola hola que fuerte ha sido bueno pues yo solamente ya no sabía que personaje llamase elegir para tener contentos a mi equipo y se han puesto que han alucinado ha habido uno del equipo contrario que se ha puesto ha dicho por favor parar ya ha dicho callaos por favor era una cosa demasiado exagerada hay partidas yo comprendo que es una competitiva pero no soy solamente yo de hecho era la que más ha hecho del equipo de hecho era un support y y he terminado bastante grande de support bastante grande no bastante alto de support vale tengo hay un crack detrás vale tío en serio bueno venga vale vale uno menos el otro menos es que hay veces que te quedas what que es esto que no me había dado cuenta cuando yo sobre todo intento curar a todos vale ok vale le tiro para atrás el orbe y protejo a mi equipo no puedo no puedo me la he tirado lo he sentido veis el sentido de traer la bola cachis ya va no podemos permitirlo va tataratatam de hecho voy a ir por aquí y por ahí vale vale están aquí me coloco aquí no me ve casi se ha quedado a uno o dos de vida se ha quedado a catorce que fuerte se ha quedado a catorce bueno no pasa nada esperad que voy que voy que oscuro vale vale no puedo ir a hacer otra cosa gente tío en serio jolín lo ha hecho bien lo ha hecho bien lo ha hecho bien ay por favor venga va otra vez tenemos la ventaja vale venga necesitáis vale va afuera va afuera buenas vale una menos ok claro a ver yo no soy una eminencia ya lo sabéis de hecho ven aquí ven ven aquí ven what the fuck está pasado de todos vale vale ahí está ok hemos ganado GG cuando te toca un buen equipo ganes o pierdas por favor es que es que vengo de es que vengo de una partida mira jugada destacada se lo he hecho muy bien bueno era rambla con todos y después me he ido por el otro vale voy a cambiar la función aquí tengo a Moira ok a ver sé que no es la mayoría sé que todo está son cuatro pringados que sabe porque ves que juega una chica y están así menos mal que no tengo el chat de voz el nombre sí que es naida love sí que es pero hay a veces que te quedas es que vengo de una de todo el equipo todos los que han sido todos los componentes no os voy a enseñar la partida ni nada simplemente vamos a terminar el pastel de calabaza está este amuleto está gratuito para que lo sepáis que está en la tienda que lo podéis comprar y recordar que también está el pack ahora de Oriza patitos y el de Zenyatta pues con los patitos también de baño otra cosa si no queréis los pack completos con los grafitis y todo simplemente recordaros que os venís aquí me dais aquí y aquí lo podéis simplemente son 1900 créditos de pagos de de Oriza y de Zenyatta creo que eran 1000 creo recordar creo que lo he visto antes si son 1000 y aquí está por si no queréis los grafitis y lo otro vale simplemente para que lo tengáis también en cuenta y bueno a ver también entre que estoy con la voz y la partida que he hecho porque he parado un momento de los juegos y he dicho no voy a jugar más y después me he dicho porque no voy a jugar más ahora que digamos medio puedo por la voz que me deja por esa insignificancia que me ha hecho todo mi equipo que es que ya os digo el anterior equipo ha dicho de por favor callaos dejarla en paz ha dicho lo ha dicho en inglés pero lo ha dicho y la verdad gracias a eso le va a subir esa partida pero al final he dicho que no la voy a subir y gente me despide todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo ya vamos camino ya a los 800 y hemos bueno en estos momentos que estoy grabando hemos sido 777 777 no sabe que me recuerda dejármelo en los comentarios no juega a este juego pero yo de hecho lo sigo y lo seguía antes a ver que me dice quién es así que gente me despide todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao chao